Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en este momento nos encontramos en la nueva vía Valledupar-La Paz, una vía que ha sido bastante controversial entre la comunidad y la cual se prevé que será entregada a finales de septiembre. Hemos hecho un recorrido en esta vía para ver cómo está, en qué condiciones está y podemos ver que todavía le falta mucho. Detrás de mí se encuentra el puente, un puente el cual ya estaba construido, pero le están haciendo unas remodelaciones para que quede de acuerdo a la carretera, que no quede ni más estrecho ni más grande. Entonces lo están ampliando un poco más, por eso es la nueva construcción de esta vía. Para Noticias JM, Yarín Espino.